Yo me siento bien cuando tú estás conmigo Me brindas tu hueso y me das tu pasión Dentro de mi alma siento un regocijo Tiemblas en mis brazos llenas de emoción Por eso es que digo que por ti yo siento Un amor tan grande y inmenso como el sol Es tan puro y bello como el firmamento Es de lo más lindo que me ha dado Dios Y quiero tenerte, tenerte Por siempre, por siempre en mis brazos Decir que tú eres en mi vida el verdadero amor Tenerte, tenerte Por siempre, por siempre en mis brazos Y decir que tú eres De mi vida la razón Y yo no sé por qué a veces nos peleamos Y no comprendo por qué a veces nos insultamos No dejemos que la envidia venga a acabar Esta hermosa relación Y yo no sé por qué a veces nos peleamos Y yo no sé por qué a veces nos insultamos No dejemos que la envidia en mi vida Esta linda relación Esta linda relación Y yo no sé por qué a veces nos olvida Y esto va para la mamá de Vien Vanesa Y esto va para la mamá de Vien Vanesa ¡Ay, ay mi vida! Es que tú eres mi sol, mi lluvia, mi luna Y como tú, ninguna En Ayapé, el pollo, tierra Y en Caucasia, a tu alberte Yo sé que tú sufres cuando me voy lejos A veces tú entiendes que así es mi labor Pero yo te llevo aquí en mi pensamiento Nunca olvidaré la magia de tu amor Como todo humano tenemos defectos Porque un ser perfecto Dios no lo creó Hemos batallado juntos tanto tiempo Y toda adversidad la vence nuestro amor Yo quiero tenerte, tenerte Por siempre y por siempre en mis brazos Decir que tú eres El vivir del verdadero amor Deber de tenerte Por siempre y por siempre en mis brazos Decir que tú eres De mi vida la razón Y yo no sé por qué a veces nos peleamos Y no comprendo por qué a veces nos insultamos No dejemos que la envidia venga a acabar Esta hermosa relación Y yo no sé por qué a veces nos peleamos Y yo no sé por qué a veces nos insultamos No dejemos que la envidia venga a acabar Esta linda relación Yo quiero tenerte, tenerte Por siempre y por siempre en mis brazos Decir que tú eres En mi vida el verdadero amor Yo quiero tenerte, tenerte Por siempre y por siempre en mis brazos Decir que tú eres De mi vida la razón Para la dama de hierro Doctora Adelaida Hoyos Dios la bendiga Gracias por ver el video